¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas y me da mucho gusto saludarlos e invitarlos a este nuestro nuevo curso de Revit Familias. Tenemos para ustedes un curso realmente extenso. Ya saben que en familias se trata de todos los elementos que nosotros construimos en Revit, desde lo que son los muros, lo que son las cristalerías, las lámparas, por supuesto los elementos estructurales, escaleras y barandas, todo son familias. Y como tal nosotros debemos de aprender a manejar estas familias para que no tengan límites nuestros diseños. Permítanme mostrarles. En este curso nosotros vamos a tener cosas tan estupendas como que ustedes puedan construir muros, muros cortina, con estas características. Por ejemplo, este es un muro típico, ustedes ya los conocen, que tiene soportes múltiples, es decir, un soporte que va tomando las estructuras de cristal. Pero este tiene la característica de que yo cambié lo que son los soportes de aluminio por elementos tipo araña. Esto me permite que al haber cambiado los soportes de aluminio por estos elementos, bueno, pueda yo hacer algo como esto, por ejemplo, dividirlo y que los soportes se instalen automáticamente. Bueno, esto es parte de las cosas que vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.